Mediante Twitter, el INE en México da a conocer lo siguiente. INE emite tutela preventiva a Morena y diversas personas servidoras públicas para prohibir la realización de actos proselitistas anticipados a los procesos electorales locales de 2023 y federal de 2024. A continuación se lee dicho boletín. Boletín número 317, emitido el 5 de junio de 2022. INE emite tutela preventiva a Morena y diversas personas servidoras públicas para prohibir la realización de actos proselitistas anticipados a los procesos electorales locales de 2023 y federal de 2024. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, denunció al Partido Morena, así como a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, Moisés Ignacio Mier Velasco, diputado federal, así como a Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, por la indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al proceso electoral local PEL 2023 en Coahuila y el proceso electoral federal PEF 2024. Tras el acto denominado Unidad y Movilización, celebrado por Morena el 26 de junio de 2022 en el municipio Francisco I. Madero, en Coahuila, el PRD solicitó el retiro de publicaciones relacionadas sin la tutela preventiva para evitar la realización de eventos futuros con características similares a la hora denunciada. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral INE estimó procedente el dictado de medidas cautelares tanto por la propaganda difundida en redes sociales como en la vertiente de la tutela preventiva por considerar que existen un riesgo en que este tipo de actos presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado vuelvan a repetirse en el futuro inmediato. Para la Comisión de Quejas no pasó desapercibido que este acto fue muy similar al realizado el 12 de junio en Toluca, Estado de México, sobre el que no se emitieron medidas cautelares por tratarse de un acto aislado, pero desde entonces se advirtió que, de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado, se podrían emitir medidas cautelares como ha sido el caso. Las y el integrante de la Comisión de Quejas señalaron que los plazos para el desarrollo de las pre-campañas y campañas locales y federales están definidos en la ley y llamaron a todos los actores a respetar dichos plazos para no afectar las condiciones de equidad de la contienda electoral. En este sentido, la tutela preventiva prohíbe la realización de actos anticipados de proselitismo, así como la difusión de los mismos. En consecuencia, se ordenó a Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, se absturieron de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio del 2022 en el Estado de México y Coahuila, respectivamente, hasta que den inicio a formar los procedimientos electorales locales 2022-2023 y el federal 2023-2024. De igual forma, la comisión ordenó a 30 personas del servicio público abstenerse de participar en actos o eventos iguales o similares. Primero, Claudia Chambampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Segundo, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Tercero, Ricardo Monreal Ávila, senador de la República. Cuatro, Moisés Ignacio Mier Velasco, coordinador de las y los diputados federales de Morena. Cinco, Eledia Alavés Ruiz, diputada federal. Seis, Evelyn Cessia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero. Siete, Marcelo Ebrard Causo Bon, secretario de Relaciones Exteriores. Ocho, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación. Nueve, Ciclane Hernández Mora, secretaria general de Morena y senadora. Con licencia. Diez, Víctor Manuel Castro Cosio, gobernador de Baja California Sur. Once, Salomón Jara Cruz, gobernador electo de Oaxaca. Doce, Mara Lezama Espinosa, gobernadora electa de Quintana Roo. Trece, Américo Villarreal Anaya, gobernador electo de Tamaulipas. Catorce, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Quince, Coctemo Blanco Bravo, gobernador de Modelos. Dieciséis, Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala. Diecisiete, Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche. Dieciocho, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Diecinueve, José Narro Céspedes, senador de la República. Veinte, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Veintiuno, Horacio Duarte Olivares, titular de la Agenda Nacional de Aduanas. Veintidós, Inginio Martínez Miranda, senador de la República. Veintitrés, María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Veinticuatro, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República. Veinticinco, Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco. Veintiséis, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Veintisiete, Andrea Chávez Treviño, diputada federal. Veintiocho, Lucía Virginia Mesa Guzmán, senadora de la República. Veintinueve, Mario Rafael Guiergo, diputado federal. Y treinta, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la consejera Claudia Zavala y del consejero Ciro Murayama, así como de las consejeras Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.